Aguascalientes, al principio de la explotación azufrera, era un pueblo solamente comercial que abastecía de pólvora, de alimentos, de romientas a la mina que estaba ubicada en el volcán. Con los años, las explotaciones que se hacían en Villa Industrial, se empezaron a correr para acá, para Aguascalientes, y esto se empezó a poblar. Lo que vemos acá son los restos del pueblo, donde vivían los trabajadores. Absolutamente todos eran peruanos y bolivianos, solamente los administradores y algunos comerciantes, que vivían aquí no eran aymaras, pero todos los trabajadores eran bien peruanos o bien de Bolivia. Y estas eran las casas de los trabajadores. Aquí vivían. Casas minúsculas, de 3x3 más o menos. Ellas de barro, y con un recubrimiento de barro y paja, cartones. Podemos ver que las murallas eran muy gruesas, y por dentro tenían piedras. Era cantería adentro. Al parecer la cantería la sujetaban también con barro. Y otros muros eran solamente de adobe. Los techos de madera, en los años se empezó a usar la calabina, como vemos en esa casa. Las casas tenían techos muy inclinados, por las fuertes lluvias y nieves que hay acá, en la época estival. Ahí vemos una casa que parece que era más importante, era más grande. Esas eran más sólidas, hechas en telas de piedra, y el barro era solo un recubrimiento, barro y paja. Y esta es muy extraña, fíjense que tiene rejas. Tal vez sería la cárcel de Aguas Calientes, quién sabe. Vamos a mirarla más de cerca, a ver si encontramos algo adentro. Hay calaminas. Los muros son enrejados, con rejas bastante sólidas. Muros muy gruesos, más de 50 centímetros. Ah no, esto era una... Un garage, probablemente. Aquí está el pozo. Puede haber sido un garage. O bien puede haber sido una casa de máquina, para el ferrocarril. Ahí parece que hayan instalaciones de herrería. Y si se fijan bien, al fondo están los grandes volcanes. El Chubiquiña. El Tagora. El Aguas Calientes. El Chubiquiña. El Aguas Calientes. El Aguas Calientes. El Aguas Calientes. Esta bomba va hacia abajo. Ahí viene mi amigo, Don Ian. De acá sacan el agua para el pueblo. Ahí está la bomba. La bomba de agua. Ninguna planta purificadora. Tal cual. Allá vemos una construcción también bien rara porque es entera hecha de piedra. Y a diferencia de las piedras características del lugar, que son esas piedras cuadradas rectangulares, la cosa era un piedra huevillo. Qué piedra de lecho de río. Debe ser una construcción de alguna otra época, seguramente. El sector que vimos recién era casas de obreros. Estas ya parecen más instalaciones como almacenes. Vamos a ver qué hay dentro. Aquí parece haber un mostrador. Entonces aquí probablemente se atendía en general. Es muy probable que gente que haya venido a acampar muchos años después haya hecho esa barrilla y hayan acampado en este lugar. Esta parece claro que hay una cocina ahí. Ahí pueden ver la campana de la cocina. Que sale hacia arriba. Y aquí probablemente en este mesón se servían los almuerzos. Y la próxima casa probablemente era el comedor de los trabajadores. Sí.